Barra, baja, barra, baja, Brux, Chered, X75, yo era el enfermero del parto y también puedo confirmar la historia. ¡Otrager, me he equivocado de botón! ¡Me he equivocado de botón! Xavi me carrea, vale, vale. Me he equivocado de botón. Oh my God, queríamos hacer el promover, Dios mío. Rico y Larana, Chered, X75...